Bien, en este tercer vídeo vamos a ver cómo se calculan los principales estadísticos de las variables con las que vamos a trabajar. Normalmente es interesante distinguir entre dos tipos de variables, las variables continuas y las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque tiene sentido en variables, por ejemplo, continuas, tiene mucho sentido calcular cosas como la media, la varianza, la desviación típica, pero en variables cualitativas no, es decir, nosotros no podemos calcular la media que hay entre gafas y no gafas o entre pelo rubio y pelo moreno, no tiene sentido hacer media de estas variables. Entonces, según el tipo de variable, veremos que tendrá diferentes métricas asociadas, diferentes estadísticos, por así llamarlos, ¿vale? Entonces, bueno, recordando, voy a añadir aquí una pequeña celda para recordar los datos con los que estamos trabajando. Ya los hemos explorado, ya hemos visto que están bien cargados y vemos aquí una pequeña muestra que a mí siempre me gusta tener delante y me parece muy útil una muestra de los datos con los que estamos trabajando para que no se nos olvide nada, por así decirlo. Vale, entonces vamos a empezar con las variables cualitativas. Espero que os haya quedado claro ya que las variables cualitativas son aquellas que toman un número finito de valores, ¿vale? ¿Qué variables cualitativas tenemos en nuestra base de datos? Pues tenemos el nombre, el tipo principal y secundario y si se trata o no se trata de un Pokémon legendario, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cosas interesantes que podemos calcular para una variable categórica o cualitativa. El número de valores únicos de la variable. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos tipos principales distintos va a haber? En la pantalla vemos el tipo grass, el tipo hierba y el tipo fuego, pero probablemente haya el tipo poison, probablemente haya muchos más. Podemos ver cuántos. Para ello simplemente hacemos NUNIC y el método NUNIC aplicado sobre una variable nos permite ver el número number of unique, de valores únicos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Además, una vez que sabemos que tenemos 18 valores únicos, podemos estar interesados en ver un poquito cómo están distribuidos, ¿verdad? O sea, si es que realmente, por ejemplo, estamos trabajando con 800 Pokémon, 750 son de tipo hierba y solo hay 50 de otros tipos, o si por el contrario están balanceadas las clases, bueno, una idea de cómo está la distribución. Para eso tenemos el método value counts, ¿vale? Este método que vemos aquí, aplicado a una variable, lo que nos hace es nos construye como esta especie de pequeña tablita, es una serie, en la que tenemos el tipo, el tipo, en este caso el tipo principal, es decir, cada valor único, en total 18 valores, como vimos aquí, y el número de apariciones. Por ejemplo, aquí podríamos ver que los Pokémon más comunes en esta base de datos, sin duda, son los Pokémon de agua, aparecen 112, al menos en tipo principal, esto es importante, pero bueno, aparecen 112, normales 98, hierba 70, y sin embargo, pues pocos son como tipo principal voladores, solo 4, o tipo hada, solo 17, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí ya podemos empezar a sacar información, o sea, aquí ya es donde entra nuestra, nuestra mente se pone a trabajar, digamos, y por ejemplo, ya vemos que tenemos 18 clases y que no van a estar balanceadas, es decir, que cuando quiera montar un modelo tengo que tener en cuenta que va a haber un sesgo hacia los Pokémon de agua, porque hay muchos más de agua que voladores. Si, por ejemplo, quiero un modelo sobre Pokémon voladores, pues voy a tener muy poquitos datos, solo los 4. Si quiero un modelo sobre Pokémon de agua, no está mal, tengo 112. ¿Vale? Bien, esto mismo se aplica a todas las variables, podemos ver que el tipo secundario también tiene 18, y podemos ver que en este caso, por ejemplo, la variable de tipo secundario principal es voladores. Entonces, es sorprendente porque, por ejemplo, es verdad que de tipo principal solo hay 4 voladores frente a 97 que la tienen como tipo secundario, y es con diferencia la más utilizada, luego en la siguiente ya está en 35, ¿de acuerdo? Sin embargo, normal, que por ejemplo era el segundo tipo más utilizado con 98, en tipo secundario solo hay 4, ¿vale? Este tipo de observaciones son importantes cuando trabajemos con los datos. Es importante darse cuenta de estos detalles porque nos permite saber que, por ejemplo, si queremos hacer una selección de Pokémon normales y queremos sacar muchos Pokémon, nos interesa cogerlos como tipo principal, pero si queremos hacer una selección sobre Pokémon voladores, nos interesa cogerlos del tipo secundario, ¿de acuerdo? Son pequeños truquillos que hay que ir viendo para comprender bien los datos y sacar el mayor provecho posible. La variable nombre, sin embargo, pues que presenta 800 valores distintos, y si recordamos es el número total de filas. Es decir, tiene un valor único para cada fila. Esto está bien porque lo primero que nos indica es que no hay duplicados. Es decir, el Pokémon Bulbasaur no aparece más de una vez, y esto es positivo. Siempre tenemos que intentar evitar que haya duplicados en nuestros datos porque tienden a meter bastante ruido. Aquí es importante darse cuenta de una cosa, y es que cuando una variable tiene un valor único para cada fila, esta variable no almacena información relevante a la hora de construir un modelo, ¿vale? Es decir, si es una variable que va a dar una cosa distinta para cada cosa, pues información no tiene ninguna. Lo cual no quiere decir que no sea una variable útil ni que haya que prescindir de ella. Quiere decir que a la hora de entrenar un modelo no nos va a aportar nada. Pero si, por ejemplo, queremos hacer un modelo de clasificación y queremos ver dónde cae cada Pokémon, en qué clase cae cada Pokémon, pues evidentemente para clasificarlo tendremos que usar otras variables. Por ejemplo, el tipo de Pokémon que es. Pero, a la hora de interpretar los resultados, es muy interesante tener el nombre de los Pokémon para saber qué Pokémon está en cada clase. Si, por ejemplo, tenemos dos clases, una de, yo qué sé, pues Pokémon relacionados con los elementos, puede ser fuego, tierra, aire y agua, y otra que es Pokémon relacionados con cosas más abstractas, pues Psychic, Veneno, no sé, Piedra, bueno no Piedra, porque es el dragón. Pues es interesante luego ver dónde cae cada Pokémon por su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, no desechemos estas variables de primeras porque pueden ser útiles, pero tengamos en cuenta que para construir el modelo en sí no aportan ningún tipo de información, ¿de acuerdo? Bien, por último tenemos la variable Legendary, que tiene 735 valores falsos y 65 verdaderos. Es decir, de los 800 Pokémon, 735 son normales, por así decirlo, y 65 son legendarios, ¿de acuerdo? Una vez más son dos clases muy desbalanceadas y, por ejemplo, aquí podemos hacer la interpretación de que esto tiene mucho sentido. O sea, si estáis familiarizados con el mundo Pokémon, pues sabéis que los Pokémon legendarios juegan un poco con eso, con que hay pocos, eso entre comillas algo exclusivo, algo complicado de encontrar. Entonces, tiene mucho sentido que solo tengamos 65 frente a 735 falsos. Si esto lo cargarais y os salieran al revés los números, ahí podríais decir, pues aquí algo raro está pasando, voy a repasar. Imaginaros que en vez de eso, pues tenéis algo muy excepcional, no sé, un ejemplo así sobre la marcha. Imaginaros que tenéis una base de datos sobre los coches matriculados en España. Pues si veis que hay muchísimos más coches Ferrari matriculados que coches de la marca Ford, pues os debería hacer pensar que igual los datos no se han cargado bien, igual hay una rata en los datos. Es importante siempre tener en mente la realidad que hay detrás de estos datos, ¿de acuerdo? Sin que esto nos pierde, porque la información de los datos es importante, pero en ocasiones esto nos permite descubrir fallas en la carga de datos o en la recogida de datos y soluciona muchos problemas, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Por último, si nos fijamos, aunque la variable generation toma un número, toma enteros, si nos damos cuenta realmente la generación también es una variable categórica, porque solo hay un número finito de generaciones, o sea, no hay generación 39 y no hay generación 1 y medio, o sea, son categorías, hay 6 categorías según la generación. Tampoco tiene mucho sentido calcular la media entre generaciones. Entonces, si nos damos cuenta, realmente aquí estaríamos trabajando también con una variable categórica, ¿vale? Entonces la tendríamos que tratar como una categórica, de nuevo hacemos el value count y simplemente vemos que de la primera generación hay 166, 106 de la segunda, 160 de la tercera, etc. Vemos que son clases un poquito más balanceadas, porque es verdad que hay 3 de 160, tal, aunque la sexta está ahí un poco al ras, pero bueno, en general están relativamente balanceadas, sobre todo pues si lo comparamos con la anterior. Este es el razonamiento que hay que ir haciendo con todas las variables, o sea, es un poquito tedioso al principio, pero luego os iréis acostumbrando, os saldrá automático, pero aquí es donde está el verdadero valor de los datos, ¿de acuerdo? Y además en el análisis de datos no solo es importante los resultados, sino sobre todo las preguntas, las preguntas que nos podemos plantear en torno a los resultados que obtenemos. Por ejemplo, pues eso, ¿están las clases equilibradas? Ya hemos visto que en esta, por ejemplo, para nada, en esta un poquito más. Lo vimos con el legendario, ¿a qué puede deberse el desequilibrio? Bueno, a que los pokémons legendarios son más exclusivos, etc. ¿Está la base completa? ¿Se podría completar? O sea, podríamos ver, por ejemplo, que aquí este 82 nos puede llamar la atención, nos pueden parecer pocos. Podríamos hacer una investigación y buscar en Google cuántos pokémons de sexta generación hay. Y si viéramos que hay 140, intentar buscar una nueva base de datos, todo este tipo de cosas, es parte del análisis exploratorio de datos, y esto es una frase que se dice mucho en el Machine Learning, pero es una gran verdad, y es que el 80% del tiempo un Data Scientist lo dedica a limpiar los datos y a explorarlos. 80%, yo diría que incluso 90%. Y en el 10, 20% restante es cuando construimos modelos, validamos, etc. Pero es que realmente el 80% del tiempo es comprender los datos, limpiar los datos y preprocesar los datos. Hasta aquí hemos visto las variables cualitativas y en el siguiente vídeo exploraremos las variables cuantitativas. Es decir, hemos visto las variables que toman un número finito de valores y ahora veremos las que tienen una infinidad de posibilidades. Muchas gracias.